Hola bellezas, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les tengo mis brochas del mes de enero de Morphe Me. Si les gustaría ver qué brochas me llegaron este mes de enero, por favor sigan mirando. Para aquellos que están nuevos en este canal, bienvenidos y no olviden oprimir ese botoncito rojo para que estén suscritos en este canal. Y ahora para los saludos del día de hoy van para Naila González que prendió sus notificaciones. Si a ustedes les gustaría que les mande saludos para el próximo video, no olviden prender esa campanita para que YouTube les pueda mandar notificaciones cuando suban nuevos videos. Si ustedes no saben cómo prender esa campanita, está al lado del botoncito rojo para suscribirse. Lo único que tienen que ver es oprimirla y decir que ustedes quieren que les manden notificaciones. Después de que la hayan prendido, háganmelo saber que la prendieron usando el hashtag Notification Squad para que les mande saludos en un futuro video. Y ahora vamos a ver qué brochas me llegaron este mes de enero. Si ustedes no saben qué es Morphe Me, Morphe Me es un club de brochas mensual por $19.99 al mes. El envío es completamente gratis aquí en Estados Unidos, pero si vives fuera de Estados Unidos, aún te puedes suscribir con un costo adicional de $4.99 por el envío en cualquier parte del mundo. Y también si usas el enlace que te voy a estar dejando abajo en la cajita de descripción, Morphe te manda una brocha completamente gratis cuando te suscribes usando ese enlace. Así es que si te gustaría suscribirte que se me hace una muy muy buena idea de cómo agrandar tu colección de brochas, esa es una buena idea. Y la verdad a mí me encanta este club porque puedo agarrar brochas nuevas y puedo tratar muchos tipos de brochas nuevas. Otra cosa que me gusta de este club de brochas es que lo puedes cancelar cuando tú quieras, no hay ningún contrato ni nada de eso. Otra cosa también que puedes hacer es que si no te gustan las brochas que te van a estar llegando, digamos que este mes, puedes intercambiarlas por otras brochas que llegaron en meses antepasados. Que es una buena idea que se me hace que Morphe haya hecho eso. La verdad me encanta, me encanta. Otra cosa que puedes hacer es que si no tienes dinero, digamos que para el mes que viene y sabes que no vas a tener, puedes poner tu club de brochas en pausa que es algo muy bueno y volverlo a poner reactivo cuando tú ya tengas dinero para pagar tus brochas. Es que la verdad que me encanta eso. Ahora sí vamos a pasar a ver cuáles brochas fueron las que me llegaron. Igualmente como el mes que pasó, les voy a estar haciendo un pequeño demo de cómo usar estas brochas en vez de solo mostrarles cómo las usaría. Porque creo que a ustedes les gustó bastante que hice eso el mes que pasó. Así que decidí que este mes también lo volvería a hacer. Este mes me llegaron tres brochas que son las del Gunmetal Collection y la verdad que me encantaron las brochas. Una de las razones que me gusta es porque las brochas del Gunmetal Collection se me hace que son muy muy bonitas. Y estas fueron las tres brochas que llegaron este mes. Y la primera brocha que llegó es la G39 que es una brocha para la base de maquillaje. Esta brocha yo la usé el día de hoy para aplicarme la base del maquillaje y también para aplicarme mi iluminador. Porque como es una Stippling Brush, esta se me hace que es perfecta para hacer eso. Como ven. Ahora voy a pasar a usar mi paleta de Cokie para iluminación. Y voy a estar usando la misma brocha que usé para mi base. La siguiente brocha es G5 que es la Pointed Powder Brush que es perfecta para aplicarte polvos, para contornearte, para aplicar rubor, para aplicar polvo, para sellar tu maquillaje. Ahora voy a usar mi paleta de Cokie Cosmetics que es nueva para mi, nunca la he usado. Pero la quería incluir en esta reseña de estas brochas. Lo que voy a hacer, voy a usar este color que está aquí en medio. Y lo voy a aplicar abajo de mis ojos para sellar mis ojos. Esto va a ayudar a que ilumine mi rostro un poquito más. Y también me voy a estar bronceando mi cara con la misma brocha. Y ahora voy a usar este color que está un poquito más clarito para broncear mi rostro. Para rubor voy a usar este de Tarte Cosmetics y este es en el color Seduce. Y ahora lo que voy a estar haciendo es solo voy a regresar con la misma brocha que estuve poniéndome los polvos y todo eso. Y voy a aplicarme el rubor con la misma brocha. Y la última brocha que llegó es la G42 que es una Flat Contour Brush. Esta brocha yo la usé para contornearme. También la usé como para delinear abajo del contorno, para que se me fuera más notorio, para contornearme la nariz. Y un poquitito aquí. Ahora lo que voy a estar haciendo es sacudir, limpiar un poco más la brocha. Y voy a pasar al polvo de Laura Mercier. Y lo voy a estar limpiando abajo. Este mes me llegaron, como les dije, me llegaron esas tres brochas. La verdad que sí me gustaron. Pero mis favoritas fueron estas dos brochas de aquí. Déjenme decirles por qué esta no fue mi favorita. La verdad aplicó la base del maquillaje bastante bien. Pero no sentí que fuera la mejor brocha para aplicarme la base del maquillaje. Igual que el mes que pasó, no fue mi favorita. Pero estas dos sí, la verdad me encantaron como se guiaron el maquillaje. Esta me gusta mucho para contornearme la nariz. Para ponerme el polvo, como vieron aquí, para que se me haga más notorio mi contorno. Y ahora les voy a estar diciendo quién es el ganador del sorteo navideño. Muchísimas gracias a todos los que participaron en el sorteo navideño. No olviden que todavía tengo varios sorteos abiertos. Si les gustaría participar en los otros sorteos que tengo aún abiertos, les voy a estar dejando el enlace abajo en la cajita de descripción por si les gustaría participar. Felicidades y recuerda que tienes 48 horas para reclamar tu premio. Que te voy a estar mandando un mensaje y tienes 48 horas para contestarme ese mensaje. Si ustedes no ganaron en ese sorteo, no se desanimen. Que recuerden que tengo muchísimos sorteos aún abiertos. Bueno, y eso fue todo por el día de hoy. Si les gustó mi video, no olviden darme un dedito arriba y suscribirse a este que es su canal. Les voy a dejar todos los detalles de cómo suscribirse a Morphemy abajo en la cajita de descripción. Y recuerden que todavía tengo mi sorteo navideño. Donde les estoy regalando útiles escolares, muchísimo maquillaje y una cámara Instax Mini. Y también tengo otro sorteo abierto que es de cosas para el cuidado de la piel. Si a ustedes les gustaría participar en esos sorteos, les voy a estar dejando el enlace abajo en la cajita de descripción. Para que se puedan participar. No olviden compartir este video, dejar sus comentarios y suscribirse a este canal. Si les gustó lo que ven. Y eso fue todo y nos vemos hasta la próxima.